La base de cualquier negocio de éxito es la inteligencia. Pero, ¿qué tipo de inteligencia es la que te hace avanzar y diferenciarte de la competencia? Intuition, la que proporciona conocimiento sobre la base de la tecnología, dejando de ser una premonición para transformarse en una certeza. La que obtienes cuando trabajas con Cognizant. Diseñamos cada aspecto de tu negocio. Tecnología, procesos y experiencias digitales, anticipando la demanda de manera ágil. Esta es la inteligencia que nosotros te ayudamos a conseguir. Gracias.